El mundo entero afronta una profunda crisis económica con ocasión de la pandemia. Por ello, muchos países acuden a la inversión en infraestructura para crear puestos de trabajo, promover el gasto en materiales incentivando las cadenas de suministro y reactivar la economía. El Reino Unido, este país integrado por Inglaterra, Escocia y Gales, con Irlanda del Norte, está invirtiendo los niveles más altos de fondos públicos desde los finales de la década de 1970. Esto con el fin de mejorar y construir nueva infraestructura, y ha creado un nuevo banco encargado de la inversión en estos proyectos junto con el sector privado. La financiación en este sector se distribuirá en todo el país, y quizá la empresa más importante sea el ferrocarril de alta velocidad con 530 kilómetros, que es actualmente el proyecto de infraestructura más grande de toda Europa, y se convertirá en el eje del sistema de transporte del Reino Unido. Los actuales servicios ferroviarios de alta velocidad son prestados por Eurostar International Limited, y comunican la ciudad de Londres con París en Francia y Bruselas en Bélgica. Esto a través del Eurotúnel o el túnel del Canal de la Mancha. Los trenes circulan a una velocidad de 300 kilómetros por hora, excepto en el túnel debajo del Canal de la Mancha, donde la velocidad es de 140 kilómetros por hora. Hasta 2003, en el tramo británico, desde el túnel hasta la ciudad de Londres, la circulación era más lenta debido a la antigüedad de las vías. Por este motivo, se construyó un enlace de 74 kilómetros de alta velocidad, que fue inaugurado parcialmente en 2003, y luego un tramo de 34 kilómetros inaugurado en 2007. Este vínculo de alta velocidad entre el Eurotúnel y la ciudad de Londres se denomina High Speed One, en febrero de 2020, el gobierno del Reino Unido dio luz verde a la construcción de la línea 2 del tren de alta velocidad, que uniría Londres con el norte del país. El proyecto High Speed Two conectará Londres con Birmingham en la fase 1, y en la fase 2 se prolongará con dos ramales desde Birmingham, uno hacia Manchester y el otro hacia Leeds. El HS2 tiene como objetivo movilizar 18 trenes por hora, desde y hacia Londres. Se está diseñando para una velocidad de 350 kilómetros por hora, y significa la construcción de unos 300 puentes, 70 viaductos, 25 estaciones de tren, entre muchas otras obras. El coste total previsto es de 147 mil millones de libras. La fase 1 contará con cuatro estaciones. Houston, que es una estación que ya existe y será ampliada y refaccionada. Old Act Common, estación con unos 800 metros de larga. Y ya en Birmingham, tenemos la estación Intercambiador. Es la estación más grande de todo el sistema, con un área de 150 hectáreas. Desde la estación Intercambiador sale un ramal al oeste, hacia Carson Street Station, creando la conexión Londres-Birmingham, de 216 kilómetros, en sólo 45 minutos, viajando a través de más de 51 kilómetros de túneles B2, y a través de 16 kilómetros de viaductos. La fase 1 también enlaza con el ferrocarril existente para proporcionar servicios directos hacia el norte de Inglaterra y Escocia, y se abrirá entre 2029 y 2033. Para la fase 2 se tienen dos subfases, la fase 2A, desde Carson Street Station hasta Crown, y sigue hacia Manchester, en donde llega a la estación Aeropuerto, y continúa hacia el oeste, a la última estación de esta ciudad. La fase 2B va desde la estación Intercambiador de Birmingham, es decir, sin entrar a Carson Street Station, y continúa al este, hacia Leeds, a unos 49 minutos de allí, llegando a Midland Station Hub, y continuando para encontrar dos opciones, una línea a la izquierda hacia Chesterfield, y la rama o línea de la derecha hacia el destino final, Leeds. La ruta final entre Leeds y Londres demoraría unos 81 minutos. En todas las estaciones finales de la línea HS2 se realizará el intercambio a las líneas tradicionales del tren que comunican hacia el norte del país y que viajan a solo 140 o 150 kilómetros por hora. Viajarían a lugares como Glasgow, Liverpool, Preston y Wigan. Desde el punto de vista ambiental, sacar los trenes interurbanos de la red ferroviaria existente liberará más espacio para los servicios de pasajeros y de carga, lo que ayudará a aliviar el hacinamiento y sacará los camiones de carretera, con lo cual habrá siete veces menos carbono con el HS2 que con el viaje equivalente en automóvil. Adicionalmente se sembrarán siete millones de árboles para corregir los daños causados al medio ambiente durante la construcción. En total, la línea HS2 tendrá 25 estaciones que unirán a 30 millones de habitantes. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.